El Loco de Pueblo Una araña me ha mordido, no la había oído, quizás sea mejor fallecer, el hombre que fuma heroína me quiere conocer. ¡Qué bonitas tus palabras cuando les hablas en el amanecer! Me das la mano y me das el consejo a no temer al hombre que fuma heroína que me quiere conocer. Desatascamos la chimenea y nuestros corazones. Salió suciedad y miedo a montones, me dices que tengo que aprender y que el hombre que fuma heroína me quiere conocer. Me quiere conocer 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 Me quiere conocer